Bueno, para el ojo de la ciudad de Carlos Paz, estamos en un taller el día después de un rally. Y no de un rally cualquiera, sino de un rally del cual venimos con un resultadazo. Jonás Saita segundo en tu categoría. Se dio, se dio. Después de renegar todo el finde, de cambiar planteo, cambiar estrategia, se dio. No nos lo esperábamos, pero acá está. Y tenemos que sumar a la nota, porque ya es casi una cábala, a Darío Anderégel. ¿Se sufre mucho más abajo el auto? ¿Vos que has sido corredor? Sí, se sufre mucho, 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 porque bueno, adentro del auto vos te pones casco, te olvidás. Pasan 3 horas y para vos son 15 minutos, pero abajo del auto al revés. Pasan 15 minutos y parece que fueran 3 horas. Lindo estaba Santa Rosa de Calamuchita. ¿Qué pasó el sábado? A ver, mostrame. El sábado se nos rompió un latillo de freno. Este es uno de repuesto que teníamos. Se pinchó esta manguerita y nos dejó sin freno. Sí, líquido de freno. Así que tuvimos que largar con lo poco que frena el freno de mano y ir despacito, tratarnos de llegar para no abandonar. ¿Y ahí se replanteó toda la estrategia, Darío? Sí, la verdad que Jonás y Matías, muy profesional los dos, hicieron un planteo diferente. Creo que nos sentamos en un momento con el Mati y dijimos, bueno, demos la vuelta, saliendo cuarto, sería un resultado espectacular. ¿Saliendo cuarto estaban contentos? Sí, sí, era un resultado espectacular. Habíamos hecho los cálculos y hasta el cuarto podíamos llegar bien. Y bueno, terminamos a uno. ¿La carrera fue dura? ¿Fue más dura para los otros entonces? Porque el sábado hicieron algunos. Sí, igualmente el domingo también renegamos. En el primer tramo se me salta, por los palancasos del cambio, se me salta un cable de la selector y también perdimos tiempo en los últimos cuatro kilómetros. Después tuvimos un problema con un bulón de la parrilla que se nos salió. Así que llegamos de pedo, estábamos prácticamente abandonados. Y sí que justo habíamos llevado un jueguito de llaves, que yo no soy de llevar. Y dijimos, bueno, llevemos que dura la carrera, gracias a Lucho que nos prestó las herramientas y zafamos. Así que llegamos también. Era una bomba de tiempo. Bueno, representando a Carlos Páez en la primera del Rally Cordobés. Es un buen arranque, nueve fechas. Ojalá que la cuarta la tengamos por acá cerca. Cuando digo por acá cerca, se lo... no sé. Bien. Junio, junio. Estrategia para el año, tal como nos contaste antes, Gil. Y me tengo que sentar y plantearlo bien, pero la idea es correr todo el año con la cabeza. No siempre con la pata derecha, sino frenar un poco porque vienen por ahí rupturas o vienen palos y no vienen los resultados. Y eso es lo que más duele en los puntos de un campeonato. Creo que vamos a tomar todo lo que hemos aprendido en años pasados y cuando nos toque acelerar con todo, aceleraremos con todo. Y cuando nos toque especular, especularemos. Y ahí está un poco tu rol también. Sí, sí. Bueno, igual de todas maneras él ya toma sus decisiones. Sí, consultamos a veces o nos sentamos y planificamos la carrera de acuerdo a la dureza de la misma. Pero bueno, creo que ahora se suma Sergio también y Sergio también tiene una opinión muy experimentada para opinar la estrategia de la carrera. Bueno, momento de agradecimiento entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos los sponsors y toda la gente de MDR, de Eje Automotores, de Chialbo. Nombrarlos a todos, por favor. Sí, que no se nos pase ninguna. Siete Sentidos que nos acompaña desde hace mucho, a Baterías Toani, a Junior B. Bueno, todos aquellos que nos dan una mano para correr, a Carlos Paz, que nos acompaña siempre. Y bueno, quiero agradecer especialmente, aparte al Diego Gai, que me dio una mano enorme primero con el motor. No, cruzamos en plena lluvia con el Diego, sí. Sí, sí, sí. Y aparte con la puesta a punto del auto, el alineado, todo, la verdad que hizo un laburo impecable, me dio una mano para... Bueno, el auto la verdad que no tenía una maña, salvo lo que cositas que se fueron rompiendo que las manda, sabrá Dios quién. La verdad que el auto, un lujo, así que... Bueno, con aceitas, felicitaciones, Darío, a poner todo para la próxima. Sí, sí, vamos a trabajar. De hecho, ya ha demostrado que no se bajan los brazos nunca, porque el resultado, hasta que no termina la carrera... Y decime ahora que saben dónde va cada una de esas cosas que sacaron. No, yo no. Los chicos, los mecanos. Para que... Gracias, gracias, chicos. Gracias.